¡Felicidades! ¡Felicidades! Cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños feliz Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser día de tu santo te las cantamos a ti Despierta, viviendo despierta, vida que ya amaneció Ya los pajaritos cantan, la luna ya se me rió Pero que ven pa' acá, que vamos a celebrar Es el día de tu santo, te queremos saludar Es el día de tu cumpleaños, lo que estamos celebrando Y aquí con tabaco y rojo, yo sé que tú estás gozando ¡Epa! ¡Epa!